No se dejen engañar mexicanos y mexicanas paisanos, véanlos muy bien, todos estos republicanos quieren invadir México, ya se los he dicho varias veces, ahorita en lo que viene siendo el partido republicano traen la batuta de querer invadir a México, en los debates todos ahora sí que están de acuerdo en querernos invadir. ¿Y cuál es el propósito? Pues obviamente son los recursos del país que viene siendo el petróleo y el litio. ¿Por qué les digo que no se dejen engañar? Bueno, el presidente ha dicho que hay que tener cuidado, que son puras palabrerías, son puras estupideces, todas estas ideas y sí lo son, pero aquí lo malo, mexicanos y mexicanas, es que están convenciendo a los ciudadanos estadounidenses. De querer invadir a México. Ellos ven ahora sí que positivo que fuerzas estadounidenses entren a México para combatir a los cárteles. Ese es el grave problema de esto. Lo van a estar diciendo y diciendo y diciendo. ¿Para qué? Para poder justificarlo. Y el que llegue lo va a implementar. Ahora sí que el que podría cambiar esto es Donald Trump. Porque acuérdense cuando empezó, cuando ganó la presidencia, la primera vez que se lanzó en el 2016, tiene una retórica ahora sí antimexicana. Pero ¿qué pasó? Pues se moderó y obviamente pues tuvo que ver quién estaba en la presidencia. En este caso pues estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver qué es lo que han dicho todos estos canijos. El de origen indio Vivek Ramaswami. Dice México debería aceptar ayuda contra narco o Estados Unidos. Muy amenazante. Invade. Advierte el republicano. Vivek Ramaswami, republicano que busca la presidencia de Estados Unidos, ofreció ayudar a México a combatir al narco y amenazó con que si el gobierno no acepta el apoyo, invadirá el país. Otro republicano, Donald Trump. Trump planea atacar con militares a México si gana la presidencia de Estados Unidos en 2024. Las autoridades norteamericanas tienen en la mira a cárteles mexicanos de la droga que están envenenando a sus ciudadanos con fentanilo. Bueno, pues ellos ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo los consumidores? ¿Qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos para todos los que son adictos a las drogas? Pues nada, porque les conviene que sí exista esta relación de los narcos, que sigan creciendo los carteles. ¿Y esto qué se beneficia? Pues las ventas de armas, obviamente. Donald Trump dio a conocer que será candidato presidencial en las próximas elecciones del 2024 en Estados Unidos, tras una serie de hechos violentos en estados fronterizos como el secuestro y asesinato de ciudadanos norteamericanos en Tamaulipas. El político pide a su equipo de trabajo ideas para enfrentar a los cárteles mexicanos del narcotráfico y contempla atacar militarmente a México, según la revista Rolling Stones. Otro republicano, Ron Desastre, dijo que enviará a las fuerzas especiales para combatir los cárteles en México si es elegido presidente. ¿Puede hacer eso? Obviamente que no, pero pues les vale un comino a estos estadounidenses. Ah, también les quiero decir, si vieron en la imagen, pues son todos los republicanos, ellos traen la batuta, pero no se dejen engañar, también los demócratas. ¿Qué están diciendo los demócratas? Que hay espías chinos, que hay espías rusos aquí en México. Y luego lo que vimos últimamente con uno del partido demócrata, el cubano estadounidense de Nueva Jersey, el Méndez, el que lo están investigando ahorita el FBI por corrupción. El que ha dicho, también dice lo mismo que los republicanos, o sea, también los demócratas no crean que son las blancas palomitas, también ellos están de acuerdo con esto, pero no lo expresan como los republicanos. Y pues todo esto tiene en común, por parte de estos gringos, que dice aquí, un enemigo en México, los republicanos están optando un potencial acto de guerra contra México. Y como ya les he mencionado, mexicanos y mexicanas paisanos, estas son las encuestas y parece ser que Donald Trump va a quedar. Donald Trump va a ser el candidato del partido republicano, al menos que pase una cosa súper extraña y no quede, ¿verdad? Y como les digo, él trae su retórica y puede cambiar. Ahorita vamos a escuchar lo que, de las mismas palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta cuestión de la retórica de Trump. Y pues tiene que ver quién quede, ¿verdad? Quién quede como presidente en México. Pero sí, todos esos traen ideas, ahora sí que extremistas contra México, sobre todo los que están aquí abajo, todos los que se desplomaron. De Santi, Ramaswami, Hailey, Pence, etcétera. O sea, ellos están diciendo ahora sí que ideas todavía más extremistas contra México. Y pues, ¿qué pasa? Esas ideas se quedan con los republicanos, con la audiencia estadounidense, con el pueblo estadounidense que está muy mal informado y que se cree toda esta, ahora sí, propaganda de querer invadir a México. Y esto es el resultado, mexicanos y mexicanas paisanos, de toda esta propaganda de querer invadir a México. Y es lo que les decía, de que no nos dejemos engañar. Esto es el plan perverso de todos estos políticos. Les digo, tengo mis dudas con Trump porque Trump, en su retórica, ha cambiado ya siendo presidente. Pero esto es ahora sí que el plan perverso para manipular al pueblo estadounidense y que puedan actuar. Cuando ya queden algunos de estos presidentes y lo quieran hacer, ahora sí que se pueda justificar. ¿Qué dice? Chéquense nada más. ¿Qué dice? What the F, América? O sea, ¿qué onda con ustedes? En inglés. O tal vez sea una encuesta de Reuters. Eso espero porque estos son los datos más inquietantes que he visto. Especialmente los demócratas. Los estadounidenses apoyan ampliamente los ataques militares en México. Escucharon muy bien. Según una encuesta de Reuters. Y vámonos a la encuesta. Dice, los estadounidenses apoyan ampliamente los ataques militares en México, según una encuesta de Reuters. ¿Qué dice la encuesta? Dice, mientras Estados Unidos experimenta un aumento dramático en las muertes por sobredosis relacionadas con los opioides sintéticos fentanilo, frenar el flujo de narcóticos provenientes de México se ha convertido en un tema importante entre los republicanos. Casi 80 mil estadounidenses mueren por sobredosis relacionados con opioides en el 2022, según los centros para el control de enfermedades de Estados Unidos, siendo el fentanilo el principal culpable. Según las encuestas, chéquense muy bien aquí, de Reuters, de siete días de duración, que cerró el jueves, el 52% de los encuestados dijeron que apoyaban el envío de personal militar estadounidense a México para luchar contra los cárteles de la droga. O 52% de los encuestados, o sea, es más de la mitad de la mayoría. Dice, mientras que el 26% se oponía y el resto no estaba seguro. Los republicanos obtuvieron un apoyo por un margen del 64% al 28%, los demócratas se opusieron por un estrecho margen del 47% a 44%. O sea, como dice aquí este comentario, de que qué onda con los demócratas, y es lo que les digo, de ninguno de los dos se hacen ni republicanos ni demócratas. Los demócratas también están casi casi a la mitad de que quieren invadir al país. Por esta cuestión que le están vendiendo de que México es el que causa todos estos problemas, todas estas muertes por sobreviócesis de fentanilo. Pero lo que no saben es de que, ahora sí que la mayoría del fentanilo que llega a Estados Unidos es por puertos y aeropuertos de México, Estados Unidos y Canadá. O sea, y los mandan desde Asia, pero eso no lo van a decir en los debates, ni en las noticias, ni que tampoco el 90% de los que son arrestados con posición de fentanilo son estadounidenses. O sea, aquí ya se les borraría toda esta propaganda. Y pues cuál es, ahora sí que el final de todo esto, mexicanos y mexicanas, ya de, o sea, ya manipularon al pueblo estoniense. Ya, ya los convencimos, ya se convenció de que hay que combatir a los cárteles. Ya que estén aquí, ¿qué van a hacer? Llevarse los recursos, como lo que están haciendo ahorita mismo en Siria. Chéquense nada más, en toda esta fila de trailers, llevándose el petróleo de Siria. Imagínense ya cuando entren a ti, aquí en México, declaran a los cárteles como terroristas. Van a hacer su guerra y van a estar, ahora sí que, donde haya petróleo, llevándose en pipas así, como lo están viendo. Esto es aquí, esto es en Siria, es una ocupación ilegal de Estados Unidos, llevándose el 90% del petróleo. Y no solamente el petróleo, se van a estar llevando el litio, y el litio ya está nacionalizado. Todos los recursos de la nación ya están, ya son de los mexicanos. Y esto es el plan, ahora sí que perverso, y el plan principal de Estados Unidos, llevarse los recursos de México. ¿Y cómo empiezan? Siempre, ahora sí que, con propaganda, y con la propaganda para el pueblo estadounidense. Porque tienen que justificar todo esto, no pueden decir, ah, queremos invadir tal país, y van a decir el pueblo estadounidense. Bueno, ¿y por qué? Lo tienen que justificar. Y ahorita que están justificando las muertes del fentanilo. Que dicen, no, los migrantes, los cárteles, México, son los culpables. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues ya muchos estadounidenses creen, ahora sí que, factible y bueno, de que las tropas estadounidenses enfrenten a los cárteles aquí para luchar contra el fentanilo, luchar contra todas estas muertes. ¿Y qué es lo que están diciendo? No, es que aquí nosotros estamos perdiendo población. Nos están invadiendo los cárteles a México, etcétera, etcétera. También están diciendo que nuestros hermanos mexicanos allá son soldados de México. O sea, ¿cómo la ven toda esta, ahora sí que propaganda que están expandiendo? Igual aquí las mismas imágenes de todos estos pipas, pero chéquense nada más, o sea, kilómetros de camiones llevándose el petróleo de Siria. Y como dice, estas imágenes no las verás jamás en la prensa libre occidental. Es un convoy de camiones petroleros de Estados Unidos y su milicia FDS de aproximadamente dos kilómetros de largo que están saqueando el petróleo de Siria. Y pues de aquí unas imágenes, ¿no? De que unos militares sirios expulsando un convoy de pues de todas estas, todos estos lugares donde hay petróleo. Y qué pasó hace unos días, pues la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una enmienda para evitar temporalmente la entrega de 60 millones de dólares a México como parte de su programa de asistencia económica, que es lo que está haciendo el presidente, resolviendo el problema de raíz, resolviendo el problema de migración de Centroamérica, obviamente dando apoyos, pero ¿qué dijeron los republicanos? Dijeron, bueno, pues como supuestamente no estamos combatiendo el fentanilo ni ahora sí el cruce de esta droga hacia Estados Unidos, pues no te vamos a dar este apoyo. Pero sí, como ellos nos exigen eso y porque ellos no controlan el ingreso de armas, que les digo, todo esto es un negocio, todo esto le conviene a Estados Unidos. Entonces, chéquense nada más este post, dice el narcotráfico en México es un instrumento del complejo militar industrial estadounidense. La mayoría de las personas no están listas para aceptar esta verdad. Y sí, mexicanos y mexicanas, todo esto es un control de Estados Unidos sobre México con todas estas armas que envía hacia los cárteles, pues es un mega negocio para el complejo militar industrial. No le conviene a Estados Unidos resolver el problema raíz. ¿Y qué está proponiendo? Pues obviamente combatir a los cárteles. Y pues imagínense, va a ser un negociazo porque ahora sí que los cárteles van a tener que armarse mejormente, con más equipo y pues van a pedir más armas. Y pues ahora sí que el beneficiado va a ser el complejo militar estadounidense y pues todos los políticos que estén ahora sí que vinculados a esta industria y pues todos los afectados vamos a ser los mexicanos, obviamente también los estadounidenses, ellos no se van a salvar de esto. Creen que solamente nos va a afectar a nosotros, pero no, a Estados Unidos le va a afectar directamente, aunque no lo quieran. Dice, Estados Unidos roba más de 80% de la producción de petróleo de Siria por día. Bueno, vamos a escuchar esta cuestión que les dije al principio, de que de los que se puede salvar en esta situación de retórica es el presidente Donald Trump. Porque una cosa es lo que dice en la, ahora sí que en la campaña y otra cosa es cuando es presidente. Pero también tiene que ver quién, quién está en el gobierno, quién va a estar para ese entonces. Y pues ya más o menos el presidente nos dio una noción de quiénes ya han, ahora sí, tenido experiencia con él. Vamos a escucharlo. Fue un trabajo que hicimos. No fue fácil. Nada más que eso no lo toman en cuenta. Presidente Trump, inicialmente, no estaba por el tratado. Quería cerrar la economía de Estados Unidos. Como es una gente con visión y esto también es importante que se conozca. Una cosa es lo que dicen en la campaña, porque suelen suceder así, y otra cosa es ya el gobierno. Entonces, en la campaña decía que no estaba de acuerdo con el déficit comercial de Estados Unidos, porque era más lo que compraban a México que lo que ellos vendían y que se estaban trasladando empresas y que se estaba trasladando fuerza de trabajo o se le quitaba trabajo a los obreros estadounidenses y que por lo mismo se tenían ellos que proteger. Así fue la campaña, pero ya en el gobierno, pues es otra la realidad, porque nos necesitamos, somos complementarios. Así es, mexicanos y mexicanas y mexicanas y mexicanas y este otro recordatorio del presidente sobre esta cuestión de las experiencias que tuvo con Trump, de que antes era una cuestión diferente en la retórica, ahora sí que en la campaña y otra cosa cuando fue presidente. No se puede cuestionar, ni mucho menos atacar a nadie, más cuando se trata de una gente como Marcelo. Es mi amigo y nos ayudó muchísimo, imagínense, hablando ahora de política exterior, lo que me ayudó con la relación en épocas muy difíciles con el presidente Trump, que resultó muy respetuoso y pasamos lo que muchos pensaban que no íbamos a superar, que no nos íbamos a entender con el presidente Trump. Tengo muchas anécdotas de cómo al principio, pues él no quería lo del tratado, porque él, si se acuerdan de su campaña, lo que buscaba era cerrar Estados Unidos. Siempre se quejaba del déficit que tenía Estados Unidos con relación a México. Bueno, escucharon muy bien, mexicanos y mexicanas, es la cuestión esta que les digo de Trump. Él, ahora sí que se podría salvar esta situación de invasión, pero lo que ya han cumplido, el objetivo que han hecho estos políticos, ya se cumplió. Ya convencieron al pueblo de Estados Unidos. Eso sí ya lo lograron. Y por eso lo que les digo, que no se dejen engañar. Hay que estar muy pendiente de esto. Obviamente, yo sí estoy en desacuerdo con el presidente AMLO, porque he dicho en las últimas ocasiones de que no hay que preocuparnos, no hay que tomarnos en serio. Por mi punto de vista, sí hay que tomarlos en serio. Ya vimos las encuestas y que dicen las encuestas que la población estadounidense sí ve viable esta intervención. Entonces, hay que estar muy pendiente de estos mexicanos y mexicanas, sobre todo ustedes, paisanos que viven allá. Y como dice el presidente, obviamente ustedes no van a votar por estos anti-mexicanos y anti-inmigrantes. A ustedes se los agradecemos mucho, pero hay que compartirle la información a todos estos estadounidenses que están muy mal informados y que cambie toda esta perspectiva. Bueno, mexicanos, mexicanas, nuevamente, paisanos, que tengan excelente día, compartan la información y nos vemos el rato. Saludos.